La vida así igual y de radio 95.1 Latinona de Putre de Pozaconte Radio Gigante de Guara Estoy a 20 kilómetros en línea recta a Putre que está a 500 metros de altitud más abajo y se escucha en este sector del antitrano de Riquipa y Nacota Radio Gigante y Radio Latino Radio Salar